Representantes de más de 30 empresas argentinas conocieron el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación de nuestro distrito. Con el fin de fortalecer la relación comercial y de inversión entre ambos territorios, una delegación de empresarios encabezada por el embajador de Argentina tuvo reuniones en nuestra ciudad con líderes, gremios y entidades públicas, así como privadas, para abrir rutas comerciales con nuestra ciudad. Esta agenda se convierte en un paso muy importante de la relación económica y cultural, así como diplomática de nuestro territorio con nuestros hermanos argentinos. Sumado a otros hitos importantes anunciados este año, como la apertura del Consulado General en nuestra ciudad, estos hitos fortalecen los lazos de hermandad con nuestros hermanos latinoamericanos.